Vamos a hablar de la ingeniería frente a la innovación tecnológica de la movilidad de las ciudades. Y este tema tan interesante lo vamos a hablar con Maritza Hernández, ella es directora de tecnología de Taxis Libres. Maritza, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos cómo la tecnología puede mejorar la movilidad de un país. Muchas gracias, Benet, por invitarme al programa. Bueno, yo considero que la tecnología es un gran aliado para la movilidad y la calidad de vida de nuestras ciudades. A través de la tecnología podemos incrementar las posibilidades de seguridad, de trazabilidad del servicio, de anticiparnos con el usuario con información como la tarifa del servicio, los datos del vehículo, del conductor, la trazabilidad del servicio. Podemos implementar temas de inteligencia artificial para anticiparnos y poder programar rutas dentro de la ciudad. Entre otros son temas que nos permiten aportar a la movilidad. Claro, eso haría ciudades que fueran menos congestionadas. ¿Por qué es importante que empresas como la tuya y las que hay en Latinoamérica deben desarrollar soluciones apropiadas para este tema de movilidad? Bueno, considero que hoy en día se piensa que la tecnología son aplicaciones, pero realmente la tecnología en general son infinidad de soluciones que nos permite como empresas aportar a esa cercanía con el usuario, a llegar a la necesidad puntual del usuario con soluciones asertivas, no solamente aplicaciones, sino pueden ser bots inteligentes, pueden ser páginas web, integraciones con otras super apps también puede ser para siempre estar mucho más cerca de los viajeros y llegar a esas soluciones que necesita el viajero en su momento, cuando de pronto no tiene un celular o cuando de pronto se encuentra en un lugar y no tiene acceso a un teléfono, podamos estar cerca y prestar el servicio en el momento que se requiere. Súper importante esta visión. Cuéntanos, ¿qué le dirías entonces a los desarrolladores de estas soluciones para que sean mucho más efectivas las aplicaciones en movilidad? ¿Qué le dirías entonces a los desarrolladores de estas soluciones? Por una idea, hay que validarla previamente y seguramente vamos a fallar y hay que intentar y seguir intentando y hay que persistir, realmente persistir en las soluciones que sean, pero esto acompañado con una buena investigación de mercado, con una buena experiencia de usuario y posteriormente con un buen mercadeo nos permite que nuestros proyectos sean mucho más viables y mucho más exitosos. En negocios en tu mundo, Maritza, nos encanta ver mujeres en temas de liderazgo. ¿Cuál es el papel de la mujer en ese crecimiento de las empresas de tecnología? Bueno, yo creo que es sumamente vital que todos los equipos y compañías y productos estén balanceados, hombres y mujeres. Creo que como mujeres podemos aportar mucho desde nuestra empatía, desde nuestra forma de ver las cosas y proponer soluciones, de pronto como madres, como hijas, como mujeres. Tenemos otro punto de vista, un sentido humano que obviamente también los hombres lo tienen, pero las mujeres lo tenemos un poco más sensibilizado. Y pienso que como mujeres debemos romper los estigmas que tenemos dentro de la sociedad de que no podemos de pronto vincularnos a ciertos áreas o profesiones como son la ingeniería. Nosotras mismas primero debemos romper estos esquemas y para así permitirnos dar cuenta que realmente podemos aportar muchísimo y podemos generar productos mucho más cercanos a las personas, a la necesidad y complementándonos por supuesto con los hombres, no solo mujeres. Claro, tenemos unas visiones que nos complementan. Pasemos a un tema de tecnología nuevamente y es ¿por qué las fintech cobran tanta importancia en este tipo de desarrollos que ustedes nos proponen? Bueno, por supuesto las fintech juegan un papel muy importante hoy en día, ya que cada vez estamos más acostumbrados a los pagos digitales, a los pagos electrónicos. Por supuesto en el transporte también se requieren pagos electrónicos, por esto nosotros internamente también desarrollamos nuestra billetera virtual, la billetera virtual más grande para el transporte, porque vimos muy importante, con gran relevancia e importancia, poder facilitar estos pagos digitales, poder conectarnos con diferentes medios de pago, facilitar tanto a los conductores como a los viajeros la movilidad del dinero de forma electrónica. Bueno, y háblanos de Taxis Libres, ¿dónde operan ustedes en América Latina? ¿Cómo están en Colombia, el país desde donde se origina este programa? Bueno, Taxis Libres es una empresa que tiene 36 años de experiencia, nació en Colombia. Allí la empresa ha crecido, hoy en día es un grupo empresarial dedicado al segmento del transporte compuesta por 26 empresas enfocadas a la movilidad y a promover soluciones que mejoren la calidad de vida y la movilidad de las diferentes ciudades. En Colombia estamos en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Manizales y Bucaramanga. Estamos en la Ciudad de México también y buscamos siempre estar más cerca de los usuarios, crear nuevos productos y servicios que aporten valor a nuestras ciudades. Maritza, ¿qué tema tan interesante? Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias. Me ha encantado estar contigo en este espacio. Gracias por la invitación. A ti, claro que sí. Muy bien, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Gracias.